Un video captado por Roberto Méndez, que es un vecino de Río Claro de Golfito y publicado por los colegas de Colosal Informa, dejó en evidencia la cantidad de agua y las fuertes ráfagas de viento que afectaron la zona de Golfito. En las imágenes queda en evidencia cómo el viento azotó con fuerza, además de la tormenta eléctrica. En este momento en Río Claro de Golfito, por la entrada del Guao, está empezando a llover. Y notando el fuerte viento que está corriendo. Un fuerte viento, pero un fuerte viento. Aquí estamos a la orilla de la casa. Es impresionante el viento que está corriendo ahorita. Es un viento por momentos. El agua fuerte. Y es que durante las últimas horas, varios puntos de la región sur fueron afectados por las lluvias. En la zona de Corredores, en el barrio El Carmen, se presentó un deslizamiento, además de una casa inundada cerca del río Coloradito. Demasiado el viento que está corriendo. Que ustedes supieran el fuerte viento que está corriendo. Eso es por momentos. Vea, está acotando mucho, mucho el viento. Vea el paño por de afuera, como lo hacen. Es demasiado. Esta no es la primera vez que se producen estas tormentas. Pues ya en otras ocasiones, hasta se desprendieron latas de zinc debido a las fuertes ráfagas de viento. El otro día que llovió, despegaron dos láminas de zinc de la casa. Cayendo suficiente agua en la sala y en la cocina. Y notamos la rayería y el viento. Allá vemos el árbol. Vemos aquí el fuerte viento. Es demasiado ya la palmera. No se miento, vea como se hace la palmera. Pues bastante el viento que está corriendo. Y que son las 4 y 37 de la tarde. Se pide a las personas estar muy atentas a estas situaciones. Alejarse de árboles, tener precaución con la tormenta eléctrica. Y estar vigilantes a las zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. Y si sufre alguna afectación, llamar al 911. Para el debido proceso con la Comisión Nacional de Emergencias. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!